...de Stanley Díaz, que nos habla acerca de una pieza gratuita para todos nosotros que disfrutemos, porque cambia vidas, se llama Cáncer. Así mismo es, Nicole, la obra Cáncer ha sido todo un éxito. El sábado 22, el teatro de la Universidad del Jurado estuvo repleto, la gente muy emocionada, la gente siendo impactada con esta obra, y es que trata Cáncer. Cáncer es una obra verídica que Solino García quiso plasmar sobre su hermano menor, 32 personas de su familia han padecido de esta terrible enfermedad, pero tenemos otro personaje que es de los personajes principales, que es Vicky. Vicky, una sobreviviente de cáncer, llegó a nuestra iglesia con una metástasis desahuciada, muy enferma, pero vino con mucha esperanza. El eslogan de esta obra es, podrá estremecer mi cuerpo, pero no mi fe. La gente está hablando muchísimo de esta obra, pero continuamos el día 29, de julio a las 5.30 de la tarde en el Teatro de la Universidad del Jurado. Samuel Hernández ha tenido a venir a padear esta obra, en una parte muy integral. Hay muchas sorpresas, así que tienen que estar muy pendientes, a un punto y paz de lo que va a estar ocurriendo con la obra de la Cáncer. Te esperamos el día 29. Desde las 5.30 llega tempranito, porque los espacios son limitados y no queremos que se queden fuera. Una obra que está impactando a Puerto Rico, estamos llevando mensajes de esperanza a través de esta obra de cáncer, que sabemos que ya no es una cuestión personal, sino que es una situación social que está viviendo en nuestro país, pero queremos impactarse con estas obras de la Cáncer. Lo cual ha conseguido Facebook en Procesión Cristiana, Arca de Noré, también los teléfonos están en pantalla, así que deben dar que cita el día 29 de junio. Ya te dije, el 22 fue todo un éxito, pero el 29 de junio, desde las 5.30, se parte de esta obra de la Cáncer, así que queremos bendecirte. Mucha, 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 muchísima. Gracias, pastor, del Centro Cristiano Ciudad del Recubio. Es curado, ya saben, este es sábado y es totalmente gratis. Y en un tema fundamentalmente opuesto, les presento a Las Divas Inc. Aquí en el lado...